para poder abastecer de una manera diferente. A las diez y media yo creo que dejamos resuelto cualquier posibilidad de ese abasto que pudiera darse. ¿En caso de que si existiera, señor, qué posibilidad de...? Bueno, pues si existiera, tenemos que trabajar a pie en bicicleta y lo demás, pero esperamos que no se dejan, porque hoy casi todos los trabajos de servicios públicos se tienen que atender inmediato y necesitamos gobernos en vehículos. ¿Han tenido comunicación con otros municipios que tienen otro problema? No, fíjense que no. La realidad es que nosotros tuvimos de servicios públicos nada más ahorita la plática. A las diez y media, un ratito más antes de salir a la Merced, vamos a poder ver cualquier posibilidad de contingencia para resolver la llena. Alcalde, sí, me pregunto más. ¿Se respalda la decisión de Carlos Luján con respecto a poner de nuevo en el cargo al señor José Hernández? No, no, mañana no es el tema. ¿De ponerlo nuevamente? Si de allí era de exigencias, fuerzas, por parte de nuevo. No, mire, yo lo vi con mucho respeto. Les comenté que nosotros, hay decisiones que le corresponden a la ciudadanía, elegir representantes en las mismas áreas. Los comités vecinales se forman por atención ciudadana, se busca un trabajo armónico, nadie es indispensable. Ha habido cambios de comisarios y todos han hecho labores importantes o no. Yo creo que a veces se magnifica algo o a veces se politiza. Yo pensaría que no es así porque algunas de las personas que desean que José se quede y no sea ruido como tesoro, en realidad hemos manejado un trabajo muy armónico con ellos. Y yo les comenté que no se trata de una votación o politizar o no hay otra votación de nada, de ningún tipo. Nosotros lo que buscamos es que el comité que formamos tenga todas sus piezas armónicas trabajando con nosotros. Y José es un hombre muy trabajador, nosotros nos ha ayudado por muchos años, pero hay un poquito a veces de resistencia a la obediencia sobre las actividades. Pero nada que ver, al contrario, lo quiero apoyar, que siga con el comercio, que nos ayude. Y si el problema es que alguien limpia, les voy a poner quien limpio. Si el problema es que alguien cuide solo, les voy a poner quien cuide solo. Pero lo que quiero es que sepan que estamos con ellos. Y la muestra más grande de que estamos con los vecinos del kilómetro 92, con todos, es las obras que les hemos entregado. Una electrificación por un millón trescientos mil pesos, un tanque elevado diez veces mayor que el que tenían, y una inversión de unos seiscientos que les garantiza por muchos, por muchos, por más de cincuenta años de la vasta de agua potable. Estamos entregándoles el arreglo de todas las realidades para aguantar ahora las lluvias que vienen. Con inversión de medio millón de pesos. Eso es muestra palpable de lo que nos interesa, los habitantes de 92. Y no desestimamos su deseo, pero yo creo que sí hay cosas que le competen a la autoridad municipal. Yo a todo lo voy a visitar en la siguiente semana, me comprometí. Ayer no me pude olvidar, pero me comprometí. Voy a ir, por supuesto, a platicar con ellos. Al final de la sesión, María Carlos, ¿qué les dio a conocer es que se reinstala José Hernández? ¿Se respalda esta decisión? Bueno, vamos a checarlo. Yo respeto mucho mis dependencias. Si José La Pechocha, como le dicen, desea atención ciudadana que se reinstale, no tengo ningún problema. No es decisión del presidente, es de la dirección, de la coordinación de atención ciudadana en combinación con el plática, con plática de ciudadanos. Nosotros nos debemos a ellos, pero si cada coordinación y dirección tiene mi respaldo en sus decisiones.